Saludos amigos una vez más con ustedes como siempre su servidor Aracelis Carvajal una nueva entrega de América al Día bendiciones en abundancia recuerden dar gracias por lo bueno y por lo no tan bueno aquí estamos señores vamos a iniciar con un evento maravilloso y con el buen ánimo donde está el doctor Yomare Polanco señores hay sazón hay alegría y diversión él es candidato a diputado en ultramar pero más que política señores déjenme decirles que son eventos como para usted mantenerse siempre activo y con el buen ánimo que bueno la realidad es que dimos cobertura a este gran encuentro de profesionales de la belleza saloneras estilistas barberos bueno fue tantos profesionales del área de la belleza que dan su apoyo a Polanco pero no obstante a eso señores eso fue por todo lo alto con bombos y platillo esto fue un espectáculo un verdadero espectáculo artístico más que una en un evento político aunque en sí tiene que ver un evento político precisamente porque fue para dar el apoyo a a Polanco y de verdad que cada día vemos como este candidato gana terreno igual que otros muy valiosos dominicanos señores emprendedores dominicanos que sobresalen dominicanos que ponen bien en alto nuestra patria nuestra bandera y no importa la bandera política de verdad que no lo importante es que son dominicanos y sobresalen y eso es interesante y qué bueno que se ligan a la política queremos en nueva nuevas caras queremos nuevos líderes y dar continuidad a lo que tenemos también bueno veamos este reportaje con esto vamos a iniciar una vez más el aspirante a diputado por el partido revolucionario dominicano en ultramar yo mare polanco se deja sentir con un gran encuentro con profesionales de la belleza que apoyan sus aspiraciones de ocupar una curul en el congreso dominicano y representar a los dominicanos de la circunscripción número uno del exterior no se dejó sentir el entusiasmo la algarabía y el dinamismo que lo caracteriza junto a estas profesionales muy agradecido de toda esta gente bella trabajadora que le llamamos los profesionales de la belleza hombres y mujeres especialistas que ponen en alto el nombre de las dominicanas cada día porque si los féisbolistas peloteros son buenos y los taxistas son buenos créame y los bodegueros son buenos y los años de restaurante dominicano son buenos y los años de supermercado son buenos las saloneras los balderos son buenísimos también dicen estas profesionales que confían en polanco porque ha demostrado ser un hombre de principios que apoya a su comunidad a los profesionales de diferentes áreas incluida la belleza y me compromete más con esta disputación de ultramarca tú sabes que la tengo colgada en mi corazón porque quiero servirle a mi gente quiero asegurarme que estas mujeres tengan su pensión el día que terminen de trabajar su vida laboral que sepan que nosotros vamos a conseguirle una pensión con el diferencial de la remesa que ella misma manda fue propicio el escenario para que polanco les recordara a los presentes sus intenciones propuestas que asegura legislará para hacerlas realidad quiero que sepa que la vamos a ayudar a que no tengan que pagar el módico 20 para tener sus salones le vamos a conseguir dinero barato y oportunidades de estudiar inglés porque estas mujeres pueden tener unas grandes emprendedoras empresarias ellas pueden tener varias como se dice sucursales como mcdonald's o mcdonald's ellas pueden tener porque tienen la capacidad de que saben trabajar saben hacer la mezcla de su químico saben alisar el pelo y lo único que necesitan ese empujón según el también empresario las mujeres latinas cada día siguen ganando terreno en grandes y pequeños negocios pero les falta caminos por recorrer y no han tenido el suficiente apoyo incluidas estas dominicanas paliosas yo quisiera tener oportunidad de tener acceso al dinero del gobierno al macro porque por más que yo quiera ayudar yo estoy limitado mira yo tengo que pagar a mis supridores a lo que dan la botella lo que dan lo químico yo tengo que pagar a los trabajadores al gobierno mi familia eso el dinero que me queda es poco para ayudar pero el gobierno está diseñado para presupuesto y programa de ayuda a los jóvenes a los envejecientes a las mujeres a los empresarios a los comerciantes a los profesionales y ahí es que yo quiero llegar a asegura que ahora es el momento según dijo su afán por representar a los dominicanos del exterior precisamente se basa en lograr cumplir con sus demandas sobre todo de esas mujeres dueñas de negocios emprendedoras líderes de la gran manzana y otros estados donde abarca la circunscripción número uno bueno nosotros estamos listos y ya nada más falta contar los votos para declararnos diputados hemos hecho un trabajo por décadas la gente nos ha respondido y hoy aquí muchas de estas mujeres me han dicho necesitas voluntarios necesitas voluntarias porque estas mujeres también quieren asegurarse que por lo que se hace estamos listos y nada más que esperar el 19 de mayo para coronarlo como dice vanessa vázquez america al día la realidad es que los dominicanos están activos en la política que los dominicanos están en todas partes que son muchos los candidatos y que bueno que sea así porque hay un menú grandísimo para escoger de verdad que si hay una buena propuesta de candidatos no propuestas no estoy hablando de propuestas y si hay propuestas pero estoy hablando de la propuesta de en si del candidato tanto hombres y mujeres valioso y de verdad que si muchísimos y que vamos a felicitarlo por el hecho de participar y que gane el mejor bueno señores luego de la pausa vamos a cambiar de tema recuerden que estuvieron por aquí la la los responsables de que el evento electoral sea un éxito en la el próximo 19 de mayo que son la gente de la junta central electoral y tenemos algunos comentarios por ahí con de cómo se dio la cosa entre otras informaciones porque también estuvimos en un evento cultural un evento comunitario que agrupó a mucha bueno diría yo a todas las personalidades importantes y y oficiales electos cónsules y así sucesivamente para renombrar una calle en paterson con el nombre de una dominicana luego de la pausa tenemos esto y más así es que no nos cambie la yomare maniata en cada rincón yomare polanco es tu candidato diputado ultramar circunscripción número uno elecciones dos mil veinticuatro yomare polanco se proyecta el futuro se preocupa por su comunidad vota 4 yomare polanco el diputado para ganar en la ciudad de nueva york bajo el alcalde regal tú elegiste irte pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea tú eliges llevarnos en el corazón en la cabeza en el pecho en los brazos y los pies tú eliges no soltar nuestro tumbao hablar como carretilla reírte bien duro fajarte más que cualquiera sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo tú elegiste irte pero te mantienes cerca este 19 de mayo que nadie elija por ti elige votar bueno señores y hablando de proselitismo y hablando de actividad política y hablando de la política en sí esa política partidista esa política señores que se está dando en el área triestatal y que en la república dominicana más activa aún la realidad es que hay muchos aspirando caras nuevas y eso es muy importante yo tengo a junior por ahí pero antes de entrar con junior un tema muy importante porque saben que la junta central electoral ha venido haciendo un buen trabajo recuerden que se han realizado encuentros aquí en todo el área que el presidente de la junta central electoral román jaques liranzo está muy atento y eso es importante entre una cosa y la otra y los aspirantes recuerden que pasamos un evento con rober mejía un aspirante a candid un aspirante a diputado en ultramar que anunció señores la apertura de su comando de campaña lo que dice él será la oficina de ser electo como diputado en ultramar también porque realmente quiere tener esa oficina para recibir a sus conciudadanos aquellas personas que merecen ser escuchado y el escuchar sus inquietudes la realidad es que ya no estará donde dijimos en broadway en el 44 70 de broadway por asuntos ajenos a la voluntad y que y que lástima y que pena decir esto más adelante les daremos la nueva dirección mientras tanto ya yo tengo a junior aquí conmigo él está con nosotros nos va a hablar precisamente del encuentro con la junta junior adelante bienvenido gracias a nuestra amiga el saludo como siempre para todos ustedes que se mantienen ahí en sintonía con nosotros a esta hora que este es un noticiario américa al día sí señor la política compa vamos a saludar el día de hoy a nuestro amigo Benny Benny es un dominicano que celebró recientemente unos premios llamados en donde estuvimos presentes y lo encontramos también con muchos amigos como es el caso de Yomare Polanco quien es el candidato a diputado de ultramar por el PRD de la circundición número uno también estuvo el congresista Adriano Espallat George Álvarez también asambleísta del distrito setenta y ocho aquí en el condado de Bron y muchas personalidades importantes este tipo de actividad pues sencillamente uno aprovecha la ocasión para darle su abrazo estrecharle las manos a un conjunto de dominicanos buenos figuras de interés que forman parte de lo que es la dinámica social política y económica de aquí de la ciudad de Nueva York y también a nuestro amigo Dari Dari que es un gran arreglista director de orquesta quien fue que hizo la línea del zafiro nuestro amigo Dari Dari que tiene la orquesta sin fronteras que fue que administró este gran evento así que gracias por la invitación y ahí estuvimos señores hay que resaltar y no me canso de decirlo y las cosas buenas hay que insistir y resaltarla porque de la misma forma que uno le cae encima señores a las cosas negativas que muchas veces te llaman y te dice oye pero suéltame no me ataque tanto de esa misma manera nosotros tenemos que resaltar el elemento positivo y debe de ser así porque muchas veces estos medios de comunicación son utilizados por ciertas personas como elementos de ataque como elementos de división y se callan las cosas positivas que deben ser elementos de resaltación para seguir motivando a que las cosas se hagan dentro de la regla ética dentro de la regla moral y dentro de las reglas que emana la ley por eso no voy a alcanzar de decir las acciones que está haciendo el presidente de la junta central electoral señores el presidente de la junta central electoral que tiene un compromiso fuerte con todos los dominicanos de la diáspora y los dominicanos de allá este fin de semana pues sencillamente estuvo el presidente de la junta central electoral visitando aquí la ciudad de nueva york tuvo con parte de las autoridades de los jueces también que forman parte del pleno se reunieron con los medios de comunicación contestando preguntas explicando explicando cosas de interés para todos y cada uno de los votantes y hemos visto en el presidente de la junta que tiene un interés marcado para que las cosas se hagan dentro de las reglas para que el dominicano vote y haciendo todo todo el elemento de la plataforma para que el proceso electoral se dé de manera transparente de manera clara y eso es lo que queremos porque le digo una cosa estoy eminentemente preocupado porque estoy preocupado porque estas elecciones aunque muchos no lo ven así pero yo sí hay mucha lucha hay mucha lucha de interés entonces el árbitro que hace que hace esta elección que es el caso de la junta central electoral tiene que ser independiente con medida y eso es lo que queremos eso es lo que insistimos sobre esto y los pasos que está dando el presidente de la junta central electoral su pleno completo son pasos positivos que quitan un poco la duda aunque todavía permanece en el ámbito personal y sentimental mío de que las cosas pueden cojear un poco pero yo entiendo que no esperamos que no así que vayamos las felicitaciones porque este fin de semana hubo una reunión con todos los medios de comunicación eh alertando las tropas organizando las cosas y eso es de mucho interés de mucho interés y eso tiene que darle a nosotros un poco de confianza y ojalá que las cosas salgan de manera perfecta que se hagan una elección transparente que no haya el dímite directe y que las cosas se hagan al más alto nivel una noticia que me llena de mucho terror señores es el caso de esta guerra que hay entre israel jama y palestina sencillamente una conclusión diplomática eh un diálogo porque realmente las guerras lo que lo que traen es destrucción es muy peligrosa sencillamente como dice como decía Fausto Rey no más guerra no más odio solamente queremos que reine la paz pero eso no depende propiamente de nosotros depende de los líderes políticos mundiales que muchas veces no se ponen de acuerdo por tontería señores gracias por estar en sintonía con nosotros mantén casi ahí yo soy Junior Betances y le dejo en compañía de nuestra amiga la serie Carvajal en este su noticiario América al día por TVXQ muchas gracias Junior Betances gracias por siempre estar con nosotros gracias por tu aporte bueno señores les dije que le voy a dar la nueva dirección del comando de campaña del candidato a diputado en ultramar Robert Mejía es en el 659 web de la 162 street o calle eso es en el Alto Manhattan señores ahí está la oficina la oficina de Robert no sé qué pasó allí pero fue un cambio brusco porque después que se anunció pues ya no estará la realidad es que ahí está reitero 659 web de la 162 calle en el Alto Manhattan señores con todo y el resto con todo y el resto en el resto ¡Gracias! No quisiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti, elige votar. Es un líder defensor de la comunidad. Es un líder defensor por esto y muchas razones más. Cristóbal López, diputado de Ultramar. Conscripción número uno, Estados Unidos y Canadá. Ultramar, vota en la casilla 32 y no te arrepentirá. Partido Esperanza Democrática. Este 19 de mayo, vota 32. Continuando con su ardua labor de trabajos ininterrumpidos, sujetos regular los servicios meteorológicos e informaciones climáticas. Ahora pasa al Senado. Además, los diputados refrendaron en primera lectura el proyecto de ley que dispone que las personas que se encontraban en el Mercado Viejo de San Cristóbal desaparecidas en la explosión sean declaradas jurídicamente fallecidas. Juramentó a José Fructuoso Dupré como nuevo diputado en sustitución de Dioniso de la Rosa, electo alcalde de San Cristóbal, Soraya Suárez y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Fue recibida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, donde participó en la celebración del 15 aniversario de labor por la seguridad alimentaria y nutricional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cenasa, nuestro compromiso es tu salud. Jatan, señores, vamos a dar continuidad a nuestras informaciones. Estoy malita de la columna, por eso no me he podido sentar hoy. Pero aquí estamos, con el mejor ánimo y parada. Señores, tenemos un evento maravilloso, de verdad, comunitario, que agrupó a tantos líderes. Les dije algo ayer, no nos dio tiempo de pasar esta información. Bellísimo, señores. El renombramiento de esta calle, la 21 de Patterson, New Jersey. Ahí está Dominicana Elsa Mantilla y su siempre recordado esposo. Lleva el nombre de ella. Qué bueno, y hay que aplaudir estas buenas obras. Tenemos el reportaje a continuación. En Patterson, New Jersey, se realizó uno de los eventos más concurridos y que agrupó a más líderes. Autoridades, líderes políticos, religiosos, alcaldes, concejales, en fin, dirigentes comunitarios y sociales de la ciudad de Patterson para dejar renombrada la calle 21 con el nombre de Elsa y Francisco Mantilla, su siempre recordado esposo, los grandes líderes de dicha ciudad. Estoy sumamente agradecida de la ciudad, agradecida del público, agradecida de todas las personalidades que han venido hoy día aquí. Nosotros llegamos aquí a la ciudad de Patterson en 1979. Desde ahí estamos prácticamente aquí en esta avenida. Nosotros hemos sido, bueno, a él le decían, el alcalde de la 21 avenida, porque él siempre estaba preocupado de todo lo que fuera la belleza de la avenida, la limpieza, todas las situaciones que se presentaban siempre venían donde él. Claro, y con él estaba yo también. El dirigente político, Ney Jaime, presidente del movimiento que lleva su mismo nombre, junto al alcalde y otras personalidades, valoraron la iniciativa, la que dijeron está más que merecida. Doña Elsa Mantilla, un ícono dominicano, a pesar que tenemos el mayor de la ciudad de Patterson, que es otro hermano dominicano, 100%, y nos apoya en todo. Dominicano, hasta la tambora, de pura cepa. Ya para que sepa, viste, que hable español, tenemos un hombre que necesitamos líderes como él, como Doña Elsa Mantilla, que es como la madre de todos nosotros. Para mí, Elsa Mantilla, decir aquí, es de República Dominicana, mencioné el nombre de Elsa Mantilla y mencioné la República Dominicana, Elsa es mi madrina. Fundadora del desfile dominicano estatal, y bueno, qué bien, qué orgulloso nos sentimos nosotros los dominicanos hoy, con ponerle ese nombre tan merecido a esta calle, y una calle de la más importante que tiene la ciudad de Patterson, orgulloso. Doña Elsa para mí, ella es mi segunda mamá, una tía, mi familia, así que para mí y toda la familia de Mantilla, mi cariño, siempre. Mi conocimiento, soy muy feliz por eso, eso y más para Elsa, porque ella es una de las gente que trabaja por Patterson. Doña Elsa es como una madre para nosotros, especialmente para mí. Como usted puede ver, soy, gracias a ella, soy el rey del pueblo en el desfile dominicano, y qué decirle, es un honor muy merecido a su nombre y a la familia Mantilla, lógicamente. Fue un evento muy emotivo que agrupó a las autoridades más importantes de la zona, del gobierno, de la ciudad y otros. Ella y su esposa han ido de inmigrantes a ícones. Arturo Francisco Mantilla, él llegó aquí en 1970, ellos se conocen en 1972, en 1980, ellos abrió las fashions de Elsa y el resto es historia. Correcto, esta calle estaba nombrada a nombre de su esposo, y ahora, como unidos están, vamos a unir el nombre de la señora Elsa Mantilla. Se llamaba Arturo Mantilla, ahora se llama Elsa Mantilla, que también fueron, y se quedan dejando legado en nuestra ciudad, lo importante es que cada vez que veamos una calle nombrada a un hispano, sembremos la hispanidad en nuestras ciudades, y defendamos a salir a defender a los hispanos. Con nuestro equipo de concejales pudimos lograr que todos, todos los nueve podamos votar para asegurar que este nombramiento se haga hoy. También políticos y aspirantes a cargos. Es un orgullo para mí, tener uno de mis conciudadanos, haciendo historia en Patterson, y es de gran honor para mí, estar aquí y ser invitado por Elsa, doña Elsa, y un ejemplo a seguir. Porque hemos recibido un gran apoyo de la comunidad, donde todos han hecho esta campaña suya, o sea, que todo el que se ha integrado, ha visto la visión, y ha visto los cambios que nosotros podemos traer al primer barrio. O sea, de verdad que estoy profundamente agradecida a todos aquellos que no han dado ese voto de confianza, ese voto de apoyo. Elsa Mantilla es una de las líderes de la comunidad dominicana más conocida en este y otros estados, incluido su país, que además de ser una exitosa empresaria y líder social, es la presidenta y fundadora del tradicional desfile de Patterson, esposa, madre, abuela, amiga, con un liderazgo que cada día crece, por su incondicional aporte a las comunidades, sin importar raza, bandera o color. Lo que la ciudad determina, que por los años de servicio que él ha tenido en esta comunidad, y que yo he tenido también, van a nombrar esta avenida, una de las principales avenidas de la ciudad de Patterson, en nombre de los dos. ¿Cómo se llama la avenida? La 21 avenida, y claro, desde ahora en adelante, se llamará Francisco y Elsa Mantilla Huey. Ney Jaime y otros líderes latinos, la describen como una mujer ejemplar, que ha dado el todo por el todo, para mantener muy alto, el nombre de su país de origen, República Dominicana. Más de 40 años, viviendo ahí en la 21, Street de Patterson. Felicidades una vez más a Elsa, y de verdad que vamos a estar siempre llevando a cabo todos estos eventos, y sobre todo porque ahí estaban oficiales electos, autoridades, el cónsul dominicano, estuvo ahí, el cónsul dominicano en New Jersey. Bueno, ahí estuvieron tantas figuras, que si me llevo de hablar, no terminó hoy, ya tenemos que irnos, señores. Gracias por su sintonía, nueva vez con ustedes, mañana a la misma hora, y por este mismo canal, Aracelis Carvajal, y este gran equipo de profesionales, que siempre están con nosotros, y para ustedes. Bye, bye. Más de 40 años,